Este video es un remake de un video que hice hace ya casi un año de mi primera teoría de este canal sobre la edad de Ash, la cual tenía algunos errores que he logrado corregir en la medida de lo posible, pues como sabemos Pokémon nunca se ha caracterizado por mantener sus reglas de lógica interna entre cada temporada, siendo hasta Diamante y Perla que era consistente con su lógica, y a partir de Blanco y Negro la lógica varía dependiendo de la temporada, haciendo que Ash conserve sus 10 años por pura fuerza del guión y por palabras de los directores, siendo que anteriormente y antes de Blanco y Negro el mismo anime nos confirmaba el crecimiento de Ash, pero eso lo veremos más adelante. Antes de continuar aclaro que solo quiero convencerte de que si es posible que Ash haya crecido por lo antes mencionado, pues como sabemos oficialmente tiene 10 años, ahora antes de comenzar te pido que prestes mucha atención porque es bastante información a cubrir. Primero que nada quiero que sepas estos datos que nos ayudarán para la explicación de la teoría, el primer dato es que solo tomaremos en cuenta los momentos donde se haya hecho mención de una transición de tiempo, el segundo es que tomaremos datos de las novelas de Takeshi Shudo, y te recuerdo que esas novelas son canónicas al anime y funcionan como una precuela a la primera temporada de Pokémon, así también datos que el mismo Shudo reveló que son los siguientes, Ash empezó su viaje con 10 años, 10 meses y 10 días, Ash cumple años el 22 de mayo, el primero de abril de cada año los entrenadores pueden ir por su primer Pokémon, con estos dos datos se puede descartar automáticamente aquella teoría de que dice que el mundo Pokémon tiene mil días, siendo que tanto en el mundo de Pokémon como en nuestro mundo se rige por el calendario gregoriano. El tercer dato es que las ligas se realizan cada cierto tiempo, esto para darles tiempo a los entrenadores de recolectar las medallas, es decir, hay un descanso entre liga y liga, y esto no nos confirma X y Z, pues Sawyer viaja a Carlos porque en ese momento no se celebraba ninguna liga, ya que no tenía mucho tiempo que se había celebrado una. El cuarto y último dato es que las ligas pueden celebrarse simultáneamente con otras, este dato es confirmado en Diamante y Perla, y en viajes, pues te recuerdo que cuando nos contaron parte del pasado de Paul, nos enteramos que él había participado en otras ligas al paralelo con Ash, y en viajes podría estar casi confirmado que Ash se convirtió en campeón de Alola al mismo tiempo que Iris, pues después de terminar la liga de Unova, ella se fue a Yoto por un tiempo, mientras que Ash andaba por Kalos. Podríamos decir que en el lapso que Kalos tenía su liga, Unova descansaba de la suya, y cuando Ash estuvo en Alola, Unova nuevamente se le vio su liga. Indirectamente confirmamos más el tercer dato, ahora haremos un recuento de todos esos momentos donde se hizo mención del tiempo. El primero lo vemos en el capítulo 9, cuando Ash menciona que han pasado dos meses desde que se hizo entrenador, recordando el segundo dato, por donde le quieras ver, Ash cumplió 11 años, ya sea que le sumemos dos meses a la fecha de nacimiento de Ash, o al 1 de abril desde que comenzó su viaje. El resultado es el mismo, cabe aclarar que la fecha de cuando pueden ir por su primer Pokémon inicial solo aplicó a la primera temporada, la cual considero que abarca Kanto y Yoto, pues Ash fue por su primer Pokémon, y al no haber uno, Oak le dice que regrese el próximo año. Al igual que en Yoto, solo conocimos cuatro nuevos entrenadores, que fue Casey, el chico del Meganium, y las contrapartes de Crystal y Gol. Podemos suponer que hay otros dos entrenadores que partieron junto con Casey, pero actualmente y en posteriores temporadas, puedes ir cuando sea, o no necesariamente ir por tu inicial, sino que sea otorgado por otros entrenadores, esto por pura conveniencia del guión, que nos complica más ubicarnos el tiempo que han transcurrido, aunque si lo quieres ver de otra forma, tal vez en el mundo Pokémon dictaron o renovaron la ley de que solo puedes ir una vez al año, y solo tres entrenadores, a cualquiera puede ir en cualquier momento por un Pokémon inicial. Con lo mencionado anteriormente, podemos decir que entre que Ash viajó por Kanto hasta que conocía a Casey, pasó un año, y si tomamos en cuenta el especial donde Ash celebra el aniversario cuando conoció a Pikachu, solo confirma más esta parte de la teoría. De aquí en adelante no tenemos mención del tiempo, pero entre el tiempo que Ash conocía a Casey hasta que terminó su viaje por Yoto, debió haber cumplido 12 años, pues estaba entre 1 o 2 meses aproximadamente de cumplir años a partir que conoció a Casey, esto me baso en el segundo dato. Ahora, del comienzo de Joven hasta el inicio de Unova no hay nada que nos indique un lapso de tiempo, o quizás sí, pues como te mencioné antes, ahora cualquier niño puede ir por su primer Pokémon inicial en cualquier momento, esto aplicó con May, con Dawn, con Trip y con Sawyer. Este último es el más interesante, ya que Sawyer y en la temporada XY, lo primero que se nos menciona es que él viajó a Kalos porque en su región no se celebraba en una liga, y el segundo es que nos revela que Steven actualmente es el campeón, algo que no era cuando Ash viajó por Joven, lo que nos indica que entre el lapso de terminar el viaje en Joven hasta el inicio de XY, se celebró una liga regional, muy posiblemente cuando Ash terminó su viaje en Sinnoh y comenzaba el de Unova, pues da el tiempo suficiente como para que Steven ganara la liga, venciera el alto mando y una vez coronado campeón comenzara a ganar fama y popularidad, dando como resultado que mínimamente haya pasado un año o dos, y en cualquier momento Ash cumplió 13 años, y puede y digan que es muy poco tiempo para viajar por 3 regiones, pero considerando que Joven es una región pequeña, el tiempo que Ash participó en el frente de batalla que fueron pocos días, en Sinnoh si bien es una región grande, el Ash de ese entonces viajaba más rápido por su experiencia, por lo que el tiempo sería menor, y en Unova sí llevaría su tiempo al ser una región más grande, por lo que un año y medio o quizás dos, sería el tiempo aproximado para que Ash tuviera entre 13 a 14 años, pues aquí no hay una fecha de referencia para basarnos, ahora recordando el cuarto dato, entre el viaje de Kalos y la estadiana Lola pasó un año, pues Iris se coronó campeón al mismo tiempo que Ash, ahora el viaje por Kalos no debió tomar mucho tiempo, pues es la segunda región más pequeña, y ya con un Ash que viajaba más rápido no debió tomar más de medio año, pues Sawyer estaba en apuros para recolectar sus medallas ya que tenía el tiempo encima, ahora en Alola hay que tomar en cuenta que Ash se inscribió cuando ya habían empezado las clases, por lo que entró como por octubre o noviembre, y él se fue cuando iban a tener las vacaciones de verano, por lo que calza perfectamente con el tercer dato, el cual nos dice que hubo un lapso de tiempo después de que Ash participara en la Liga Dunova, para la siguiente liga que se celebrase la ganara a Iris, paralelamente cuando Ash ganó la Liga de Alola, por lo que considero que estaban a vísperas de verano o en el verano mismo, y recordemos que el verano ocurre durante el periodo de 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre, y el cumpleaños de Ash es en mayo, aquí ya tendría entre 14 a 15 años, por último en viajes en el capítulo 74 nos dicen explícitamente que Koharu tuvo vacaciones de verano, por lo que ya pasó mínimo un año entre que Ash se fue de Alola al capítulo actual, y esto se respalda con el hecho que ya nació el hijo de Kukui y Burnett, recordando que Burnett estaba embarazada en el último capítulo de Pokémon Sol y Luna, ahora, algo que todavía respalda más esta teoría es que Ash no tarda en regresar a Alola a defender su título, puede ser en el capítulo 76, aunque yo no lo creo, y si en ningún momento defiende su título es porque Ash renunció a él, algo que no es ajeno al personaje, pues vimos como en Batalla de la Frontera rechazóse el Cerebro de la Frontera, por lo que actualmente tendría entre 15 y 16 años Ash. Y bueno, me despido sin antes agradecerle enormemente a los suscriptores que han decidido convertirse en miembros del canal, un fuerte saludo a los miembros Pokémon fase final, Y un saludo a David Ollarzo por ganar la dinámica de Discord, si igual quieres participar en las dinámicas, puedes unirte al Discord que te lo dejo en la descripción. Muchas, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, muchísimas gracias. Si les gustó este video denle like para que la plataforma sea más generosa conmigo. Me despido, soy Pokénix y nos vemos en un próximo video. Y recuerden, solo Chabelo verá el final de Pokémon.